El salón de pleno se quedó pequeño para dar cabida a militantes socialistas que asistieron a esta sesión para respaldar, en unos casos, la decisión del alcalde Francisco Fumega de revocar las competencias al portavoz del gobierno, Adolfo Nogueira, y en otros para dar apoyo a este concejal. Un buen número de pachistas de la comarca estuvieron presentes, entre ellos el propio Manuel Pachivázquez, exalcalde y exconsellero, y Francisco Fraga, diputado y exportavoz en la institución provincial. El alcalde, sin embargo, no incluyó el decreto del cese en las resoluciones de la alcaldía, supuestamente porque se firmó después de hacer el orden del día, pero eso no impidió que el asunto estuviese constantemente presente en el debate de otros asuntos durante toda la sesión. Mientras Adolfo Nogueira se sentó tal y como había anunciado en su habitual puesto al lado del alcalde, aunque sin decir ni una sola palabra, asumiendo Fumega, el papel de portavoz. El portavoz del Venegas, José Francisco Ferreiro, instaba al regidor a dar una explicación sobre la situación de Nogueira y sobre el motivo por el que no se trasladó el decreto al pleno. Pero el alcalde no contestó, aunque se accedió a debatir por vía de urgencia una propuesta mediante la que Ferreiro solicitó un pleno monográfico extraordinario para analizar la situación de cada área municipal. Fue una de las mociones que se abordaban por urgencia y que recibió el apoyo unánime. Fumega anunció que se convocará en la próxima semana.